Es el día nacional de la flojera, Happy National Lazy Day, así que aprovechense de eso, la cosa es oficial. Traté de encontrar información sobre quién lo había creado o por qué se había creado y no encontré nada. Lo único que encontré es que, pues, la gente que lo creó tenía tanta flojera que decidieron no poner ninguna información. Gracias, amigos, a los que se van conectando ahora mismo. No olviden escribirme desde donde me saludan. Por favor, opinen sobre los temas que vamos conversando el día de hoy. Yo estoy ya aquí con mi café preparadísima, cargada de energía, para seguir completando esta semana. Y les voy a comentar aquí del cafecito que me estoy tomando hoy. Yo se los he mostrado ya antes. Es de la marca Heart. Este es de Etiopía, de Etiopía. A mí particularmente me gusta mucho el café de Etiopía. He notado que es un café bastante suave, no es nada amargo. A mí no me gusta el café fuerte particularmente, así que, pues, es un dato para aquellos que tengan del mismo gusto. Héctor Morales dice, National Lazy Day, no me gusta porque me gusta trabajar. Así es, caramba, con muchísima energía y entusiasmo. No es malo tomarse un ratito para relajarse de vez en cuando, pero la verdad es que hay de todo pasando allá afuera, ¿verdad? Que sí, hay muchísima competencia, hay muchísimo por hacer. La vida está llena de momentos hermosos, de lugares hermosos, de gente hermosa, como para pasársela uno flojeando un día entero, ¿verdad? Así que, bueno, a los que les gusta trabajar o chambear, como dicen mis amigos mexicanos, bien por ustedes, igual que a mí. Así que, pues, aquí con mi café y algunas de las notas del día, les saludo con muchísimo agrado. Una vez más, gracias por conectarse. Para aquellos de ustedes que conecten por la primera vez, mi nombre es Adriana Ruggiero. Estoy en Los Ángeles, California, y este es un brief, un brief, un brief que hago cada día, en mi Facebook fanpage y en mi canal de Periscope. Así que, si quieren encontrar mi fanpage, pueden encontrarla con mi nombre, Adriana Ruggiero. Para los que estén conectados por Periscope, me pueden encontrar por mi página de fans de Facebook. Esta información la estamos viendo ahora mismo, en vivo, por mi página de fans de Facebook y mi canal de Periscope. La van a poder ver más tarde en mi canal de YouTube también. Y también queda allí, en la página de fans de Facebook. Estoy como despeinada hoy. Bueno, pero es que, sepan ustedes que yo me levanto, abro mi computadora, reviso las noticias, me preparo el café y me vengo. Así que, pues, me disculpas si estoy un poco allí despeinada. Gracias a todos los que se suman ahora mismo. Voy a pasar a comentarles algunas de las noticias del día. Voy a arrancar, pues, acá en Estados Unidos con algunas de las informaciones. Y voy a hacerlo en el estado de Texas. Sé que tengo muchos amigos y seguidores en Texas. Y lo voy a hacer allí porque allí es donde se ha confirmado la primera muerte por el virus del Zika y se trata de un bebé. Las autoridades del condado de Harris en ese estado reportaron la muerte de una bebé recién nacida con el virus y que, pues, nació con los virus de manera, con los efectos del virus de manera congénita. Se sabe que la bebé habría adquirido el virus de su madre, que habría viajado a un país de Centroamérica. No se han dado más detalles. El caso ha sido clasificado como de transmisión externa, puesto, pues, como le digo, la madre había viajado a un país de América Latina. Es una situación bien lamentable y, pues, continúa, eso sí, la tensión en Florida por la investigación de los casos que han salido a la luz y que se han transmitido localmente por el mosquito aquí en el país. Me saludan ahora mismo desde Santa Rosa y quiere saludar a su gente de Oaxaca. Saludos con mucho cariño a la gente de Oaxaca. Cheers.coffee. Continúo con la información. Trump sugiere a los propietarios de armas que pueden frenar a Hillary Clinton. Ok, esto desde ayer que lo dijo ha estado generando muchísima tensión en los medios. Donald Trump básicamente lo que dijo es que si Hillary Clinton llegaba al poder, iba a tener la oportunidad de escoger jueces y que, o iba a escoger jueces, que iban a estar en favor de la regulación de las armas. Entonces, eso realmente es lo que él dijo. Sin embargo, muchos medios y muchos miembros del Partido Demócrata están diciendo que lo que hizo fue una insinuación peligrosa, haciendo como un llamamiento a las personas que tienen armas. Si nos vamos a la interpretación literal de las palabras, de verdad que yo no soy para nada fan de Donald Trump y ustedes lo saben, pero a veces los medios y los colegas de medios pueden caer un poco en la tentación de buscar un poco más allá de la información. Y bueno, en el tema político, obviamente que sirve muchísimo porque se van a agarrar de cualquier tema para malponer al candidato contrario. En este caso, Donald Trump de verdad que ha sido un maestro en decir cosas feroces, en insultar. Yo creo que él no es nada tímido a la hora de decir cosas que puedan incomodar a terceros. Pero básicamente yo vi lo que él dijo, yo vi el resumen y él lo que estaba diciendo era que si Hillary Clinton tenía la oportunidad de llegar al poder, ella iba a escoger estos jueces. Entonces, pues que era la oportunidad de ellos de defender su derecho a portar armas, que además era un derecho constitucional. Así que bueno, mucha información, mucha algarabía de esto en los medios de comunicación. Bueno, definitivamente que sí, una persona que está bajo el ojo público tiene que tener mucho cuidado con respecto al tipo de declaraciones que hace, pero pues es la situación. Déjenme saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? De pronto ustedes consideran que sí, que fue una provocación o de pronto ustedes consideran que no lo es. Me encantaría saber lo que piensan. Así que hagan uso de esta plataforma interactiva para compartir su postura, su opinión. Bien, les voy a contar un poquito de una innovación acá en Estados Unidos y es que en Miami se han desarrollado dos aplicaciones digitales para conectar a estadounidenses y cubanos. Así como estamos nosotros conectados acá, ya sabemos que en Cuba hay bastantes restricciones con el acceso a Internet. Pues una empresa de tecnología basada en Florida se las ha arreglado para poder desarrollar estas dos plataformas que buscan una generar información y la otra conseguir pareja. Una de ellas está buscando parecerse un poco a Twitter para poder intercambiar información de costa a costa y la otra trata de conseguir no solamente pareja, sino también amistades a través de la costa que los divide. Las personas que están en Florida y las personas que están en Cuba. ¿Qué les parece? Si fueran a Florida o se pudieran descargar la aplicación, ¿ustedes contactarían con personas en Cuba? ¿Les gustaría hacer amistades allá? Dejen saber su opinión también. Voy a pasar ahora a México para contarles, pues el tema mediático central el día de hoy en México tiene que ver una vez más con propiedades de la primera dama. Y nuevamente Peña Nieto tiene que salir a hablar sobre las propiedades de su esposa. Esta vez se trata de un apartamento, sería el centro de la discordia, un apartamento en Florida. Hoy Florida se está llevando toda la atención aquí en mi resumen de noticias. El periódico inglés The Guardian señaló que la primera dama estaba haciendo uso de un departamento en Florida muy costoso. Y el gobierno mexicano salió al paso diciendo que The Guardian había transmitido información incorrecta y literalmente dicen que faltaron a la verdad respondiendo en frente a este hecho. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque dicen que el departamento que The Guardian informó no es el que pertenece a Angélica Rivera. Angélica Rivera cuando hubo aquel lío de la Casa Blanca, ella expuso sobre los bienes que tenía y efectivamente señaló de un departamento que ella tiene en Miami. Que además está ubicado en el mismo conjunto residencial que esta vez The Guardian está destacando. Los detalles que hay allí son los siguientes. The Guardian realmente no dijo en su artículo que el departamento fuera de la primera dama. The Guardian lo que dice en su artículo es que el departamento pertenece a un empresario que número uno, está a punto de licitar o está, posee una compañía que está licitando por contratos con el gobierno mexicano. Lo cual no se ve muy bien. Número dos, que aunque sí tienen numeraciones separadas, están en el mismo lugar, comparten el mismo número telefónico. Y número tres, que la compañía dueña de ese otro departamento pagó los impuestos del departamento de Angélica Rivera. Entonces, la verdad es que por más que el gobierno mexicano quiera esta vez tratar de aclarar, la cosa suena muy confusa. Voy a pasar ahora a información de Centroamérica para contarles que una noticia negativa y verdaderamente preocupante, que además la parte más lamentable de todo es que no sorprende. Más de mil niños murieron en Honduras durante el 2015 de forma violenta. Este es un reporte realizado por la Universidad Nacional Autónoma de ese país y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los números van así. El año pasado murieron mil ochenta y cuatro menores. De esta cifra, más del cincuenta por ciento fueron asesinados. Un diecinueve por ciento murieron en accidentes de tránsito. Un veintitrés por ciento por causas indeterminadas, no se sabe. Y un cuatro por ciento se suicidó. Imagínense ustedes. De acuerdo con el boletín especial sobre violencia contra niños y niñas en Honduras presentado el día de ayer. No sé si lo más alarmante son estas cifras o el hecho de que el móvil, la razón de estos delitos, se desconoce. Simplemente no se entiende qué es lo que está disparando la muerte violenta de estos niños. Bueno, esto es el reporte de, digamos, la postura del gobierno, la postura oficial. Sin embargo, no hay que dejar de lado que Honduras es un país en donde la violencia le quita la vida a trece personas diarias, la violencia en general. Entonces eso nos da un marco de referencia de por qué tantos niños estarían entrando en esta situación tan lamentable. De verdad que no me complace para nada compartir este tipo de información tan triste que ocurre en nuestros países latinoamericanos. Pero la verdad también es que toca compartirlas, toca hablar de ellas porque es importante que estemos conscientes nosotros mismos y que además el mundo sepa estas cosas que están ocurriendo. Voy a pasar ahora a información en Sudamérica y pues voy a empezar por Brasil. ¡Suscríbete!